La temporada ya lleva cuatro jornadas, el Club Deportivo Tudelano solo ha conseguido una victoria que fue en Copa del Rey, el resto de los partidos han sido tres empates, Leonesa fuera de casa frente a la Leonesa, también frente al Coruso y este último partido Tudelano cero, Boiro cero. Se escucharon los primeros pitidos en el ciudad de Tudela y entendemos que en el vestuario pues estas cosas se notan. Miquel Pagola, portero, ¿cómo estáis? Buenas, pues bien, con muchas ganas de que llegue el domingo e intentar cambiar la racha y que llegue la primera victoria en Liga. ¿Soy conscientes de que haber hecho una temporada como la anterior os exige un nivel, no? Bueno, somos conscientes pero sí que es cierto que cuando yo creo que todos los que seguimos del año pasado negociamos la renovación, lo primero que hablamos con el Presi era que era una temporada muy complicada en la que repetir lo del año anterior en un club pues que no tiene la historia como como tienen otros equipos de segunda B y justo en nuestro grupo, que iba a ser muy complicado y que teníamos que tener la cabeza fría y sobre todo, como has dicho antes, pues mucha paciencia porque, bueno, seguimos 8 del año pasado, 11 fichajes nuevos, una plantilla corta y que encima hemos tenido alguna baja durante estos cuatro partidos. Así que, bueno, dentro de todas las cosas que están pasando, pues somos optimistas y, como te digo, queremos que llegue ya lo antes posible el domingo para tener nuestros puntos de aranda. Para vosotros, cuando hablamos del club deportivo turano, cuando hablamos de la segunda B, cuando hablamos del futuro, cuando hablamos del presente, hablamos de unos colores, para ti entendemos, Miquel, que es una de las páginas de oro, ¿no?, haber conseguido ese récord de imbatibilidad, pero al final no se puede vivir del pasado, ¿verdad? Está claro, ni intenté ni intentamos vivir el año pasado de esas cosas. En el momento que pasó lo dejamos aparte, sabíamos que lo más importante para nosotros era el play-off, que era algo histórico, lo del récord estaba muy bien porque nos estaba dando puntos y fuera de eso, pues bueno, pues quedará ahí y muy bien, pero no intentamos, ni intento que se viva de ello, es más, no lo tengo ni en cuenta. Pero lo cierto es que se consiguió, como se consiguió este pasado fin de semana, un punto frente al boiro. Escuchábamos las declaraciones de Sergio Amatrain, que es consciente de que hay bastantes áreas de mejora, pero que también él expone que se está viendo una mejoría. ¿Cómo se les puede explicar al espectador, a los 600 aficionados que acudieron a Ciudad de Tudela, que ha habido una mejoría pese al 0-0 en casa frente a un recién ascendido? Sí que ha habido una mejoría porque hemos sido más sólidos en defensa, no hemos encajado gol. Sí que es cierto, como ha dicho Sergio, y somos conscientes todos, que tenemos un margen de mejora muy grande. Entonces, bueno, nos tenemos que agarrar a ello, no nos tenemos que poner nerviosos, porque bueno, sí que es cierto que el año pasado se consiguió un playoff, pero que este año el objetivo prioritario obligatorio es la permanencia y lograrlo lo antes posible para intentar conseguir otras cosas. Pero ya te digo que la obligación de este club, de este equipo, es que el año que viene sigan segunda vez. Y si nos ponemos nerviosos se nos va a complicar mucho. Si nos ponemos metas a largo plazo, como viene siendo el playoff del año pasado o incluso la Copa del Rey, nos estaríamos equivocando. Hay equipos con un potencial grandísimo, tanto de historia como económico, como de calidad de los jugadores, como son Santander, Ración de Cerro, Ponferradina, Cultural Leonesa, que bueno, que si miras el historial de los últimos años y demás, pues que son grandes equipos y que ellos sí que se pueden poner un objetivo a largo plazo, porque casi es su obligación. Pero nosotros tenemos que ir el domingo a domingo, intentar sacar adelante este partido y se verán las cosas de otra manera. Los oyentes mandan preguntas al 665-947-312. Por aquí nos encontramos el primer audio. ¿Qué impresión personal te transmite las sensaciones del equipo? Bueno, pues como hemos dicho antes, que tenemos mucho margen de mejora, pero sí que es cierto que los que estamos viviendo día a día esta temporada, todos los entrenamientos, se ve que la gente tiene mucha hambre, que sabe dónde ha venido, que sabe que el año pasado hicimos una temporada histórica y que queremos luchar por estar lo más arriba posible. Pero ya te digo que hay que tener paciencia, que las cosas se están haciendo bien durante la semana y ahora nos falta esa pequeña tranquilidad que nos pueden dar los resultados, que podría haber sido el partido contra la Cultura Leonesa si llegamos a aguantar con ese 0-1 al final del partido. Pero bueno, pues que como no se dio, tenemos que seguir remando para conseguir una primera victoria. Última pregunta. Domingo, 6 de la tarde, Arandina, Club Deportivo Tudelano, en el Montecillo. Miquel Pagola, ¿qué va a pasar aquí? Hombre, pues yo espero que lo que esperan todos los tudelanos, que nos traigamos los tres puntos. Ya llevamos cuatro jornadas. Es cierto que no hemos ganado. También es cierto que hemos perdido un partido y por ir a ganarlo. Se puede mirar de diferente manera. La verdad que no estamos orgullosos de llevar tres puntos ahora mismo, pero bueno, hay que mirar el lado bueno. Y nadie nos ha pasado por encima realmente. Y nosotros queremos ir a Aranda con la cabeza fría, tranquilos y por supuesto traernos los tres puntos que nos dará mucha tranquilidad de cara al próximo compromiso en casa. Es un placer, Miquel, haber podido compartir contigo esta entrevista. Enhorabuena. Tranquilidad, buenos alimentos, mucho ánimo y vamos a ver si la pelotita quiere entrar y viene la tranquilidad, que siempre es muy bien recibida cuando vienen los goles, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Gracias, Miquel, y mucho ánimo para el partido. Vale, a vosotros. En esta primera hora llegamos al final de esta primera...